Está todo listo, un momento en el que baja la intensidad antes de que comience la batalla. Anderson de un lado, Galici del otro, los veremos mucho tiempo juntos en la cancha. Ganó Anderson y la primera ofensiva a correr para Instituto, buena pelota llegada, cómoda doble de Romano, doble de Instituto. Después de una buena defensa, de un corte de este duelo. Afuera, Cosolito, extra pase que es bueno. El lanzamiento, el triple, el triple de Brusino. El toque para González, abajo, gana bien la posición, Romano tira rápido y es doble. Se había cerrado bien la defensa de Quinza, por eso el tiro volado de Romano. Sale con cortina de Galici, cuello pero la pelota va para el otro lado, está solo. ¡González! Buena selección, triple, triple para Galici. Toca abierto para Brusino. Largo para Cosolito, para tres, triple. ¡Triple, triple para quien lanza el conductor a Varale! 1'47", se frena Varale, acelera ahora el cambio de ritmo y es doble. Bueno, antes, ni bien ingresó, clavó un triple. Falta en Ascanio, ¿sí? Adentro el lanzamiento. Y en el cambio se va Ascanio, faltaba salir Anderson, 12 puntos para él. Tiró para... No quedaba tanto tiempo en arreglas de tiro, a lo mejor eso se apuró. Copelo, Charini, extra pase, arranca Romano, pasito adentro, lanzamiento para dos dobles. Bien, pinta y conversión de dos. Cuello. Gran robo y a correr, Brusino llega para taparlo González. Brusino y el doble para aquí. Cosolito con un toque. Usa la pelota en las manos de Brusino. Adentro, Anderson contra todos, golazo, Mecchini. Doble de Anderson. Sale por derecho. Betejar. Sí, tal vez. Cifras dobladas, David. Y en qué, en qué monto, ¿no? 50-25. Gastón Cuelan. Se anima el lanzamiento y ahora sí, triple para Instituto. Adivinó Cuelo y descolgó el toque para Luciano González. Se postea con ventaja de físico Galicia. González va el doble. Bueno, a los remesones lo encaró a Cosolito. Cosolito. Brusino hace Bedo y es para tres y es triple. Triple, triple para Kimza. Y Kimza sigue poniendo intérpretes, actores para definir sus ofensivas. Otra pelota perdida increíblemente por Instituto. Volar, Tomás. Está solito Acevedo. Tomás va él. Uy, qué volá. Tremendo lo contó Mechini. Se sentó en el aire. Se para Anderson. Anderson, que no. Tomás por ahí y el doble. Bueno, preponderancia ahora de Tomás también. Se metió en el segundo cuarto, Tomás. Huelan. Para tres. Triple, triple del Chusito González. Logró un rompe. Cruzado para Cosolito. Está solo Acevedo. El lanzamiento para tres. Triple para el Santiago. Qué bien ha hecho esta acción Kimza. Todo el partido. Cortina. Sigue Varale. Fue para el otro lado. Varale con el lanzamiento. Todo para él. Partidazo de Varale. Sigue el loco. Se le pide atrás la pelota. Giracuello. Lanzamiento. Bueno, el doble. Toca a Anderson. Lo perdió Acevedo. Charini. Charini doble. Venía volando Tomás por detrás. Sube Copelo. Abierto cuello. Ya se encontró con Anderson. Sigue cuello. Planta y prueba. El lanzamiento. Siente con la cabeza. Mechini fue doble. Puntos de Cuca. Charini. Hace correr el reloj. Kimza. El lanzamiento de Ascanio. Camina por el aro. Que no llega Tomás. Que no solo agarra el rebote y convierte. Se hace una voltereta rara en el aire. Pero a ver. Uno le quiere quitar mérito. Seguido bien. Eso queda claro. Bien. Charini para acá. Charini para allá. El duelo con Terry. Lo pasó fácil. Para atrás el doble. Sí. Ya duerme definitivamente el partido Kimza. Afuera para Terry. Tomás. ¿Cómo no va a tirar él? El lanzamiento. Y el triple. Y hace su cosecha de Mariano Fierro. El balón de frontera. Esto se acaba. Y quedará match point en la serie Kimza. El uno de la fase regular. Por parte de frontera que no. Frena el balón definitivamente. Cosolito. Se saluda con los rivales. Falta la decisión oficial. Para que esto esté determinado. Y ya llegó. Ha terminado. El tercer punto de esta serie. Amplísima diferencia durante todo el desarrollo. Hay que remarcarlo. De Kimza sobre.